La RENIE está realizando una campaña de DNI, de entrega de DNI gratuito. Dígame, acá en la institución educativa, Luis Obostel Río, ¿cuentan todos los alumnos con DNI? Sí, aquí en nuestra institución educativa no tenemos el problema. El problema es muy ínfimo, muy pequeño, seguramente unos 4 o 5 alumnos todos ya tienen su DNI. La importancia ha sido de que a partir del año 2011, la matrícula para el primer grado era solamente con el requisito del DNI. El alumno que no tenía DNI, pues no se podría matricular. Es cierto, simplemente no es necesario, o es necesario simplemente para matricularse acá en la institución educativa, sino que también para atenderse en cuestiones de salud. Por eso la importancia de obtener el DNI, ¿a usted un llamado a toda la población que no cuenten con DNI y sus menores? Claro, para mí, para la población, para el Estado peruano es de suma importancia que nuestros alumnos, nuestros niños cuenten con su identificación, cuenten con su DNI. Toda vez que ya estamos en el año 2011, donde cada persona debe estar bien identificada. Así que hago el llamado respectivo a los padres de familia, a los responsables, a los tutores de los menores, para que hagan el trámite correspondiente. Es totalmente gratuito y creo que se merecen estos niños ya tener ese derecho. Ahora, la RENIEG está realizando una campaña que se va a realizar acá en este colegio. ¿Cuándo va a ser esta campaña? Sí, nos ha solicitado los ambientes, las instalaciones, los requisitos, los pormenores, lo pueden solicitar en el RENIEG, porque acá nosotros no somos los entes que damos los DNI, solamente somos una institución que le va a prestar las instalaciones al RENIEG. Claro, sería muy formidable, muy responsable de la población acudir a que obtengan el trámite del DNI a los menores, que aún todavía les falta. Así que seguramente van a venir, porque ya toda la población está informada, que incluso para viajar de aquí a Lima, los menores ya deben contar con su DNI, según lo dispuesto por el Ministerio de Transportes. ¿A partir de qué hora van a estar la mañana? De las ocho de la mañana ya las instalaciones van a estar funcionando con los funcionarios del RENIEG. ¿Por único día no van a hacer eso? ¿O va a haber otra oportunidad también? No, para Guarales es ese único día, gratuito, va a haber bastante orientación, va a haber formatos donde ellos van a estar informados y creo que solamente ese día, incluso van a tomarles, me parece, la fotografía totalmente gratuito. Gracias por ver el video.